Super Andy, el presunto autor de los hechos, acude a consulta del médico, se hace con una serie de recetas sin rellenar y el perfil de falsificador es una persona dependiente de determinados medicamentos. Nos ha pasado esta misma semana. Una de las personas que vino era una receta normal y faltaba el número de colegiado del médico. Y llamamos al colegio de farmacéuticos para comprobar que nos dieran el número de colegiado de médicos y tal médico no existía. Cuando roba una receta de estas, la roba, me imagino, que en el despacho del médico, ¿no? La robará en la misma consulta, pues que igual tiene el talonario ahí encima y quita alguna receta. Y otras veces ha venido también, esta misma semana también, otra persona con varias recetas, todas falsas. ¿Pegan al ojo? Estas, las de esta persona en concreto, pegaban al ojo. De todas maneras, si tenemos alguna duda, llamamos al médico a ver si vemos que tenemos duda, llamamos al médico a ver si ha prescrito la receta. Desde tanto ver recetas, ya sabes un poco... Ah, ya se ha asustado la firma del médico. Más o menos, pues ya dices, sí, pues qué cosa más rara, o también se nota en el trazo, ¿no? Cuando quieres falsificar. Este es el caso de una mujer de 42 años detenida en el barrio Gastristarra de Arizna Barra. Intentó comprar medicinas con 10 recetas robadas en un centro médico. Recetas que ella misma había rellenado. Se suele notar, a la vista se suele ver bien un poco. Y luego si hay dudas, pues llamas al médico o al colegio de farmacéuticos si tienes alguna duda para terminar de comprobar. ¿Qué tipo de gente es la que recurre a falsificar un poco las recetas? Personas que necesitan tranquilizantes, hipnóticos... ¿Igual están enganchados? Sí, es mucho más gente que tiene una dependencia, lo demás no. A veces nada más entrar ya sabes que no trae la receta en condiciones, ya los años de experiencia te dan al ojo. Sí, pero hay otras veces que no, ¿eh? Otras veces que son... que bueno, que es una receta que le falta algo así y... sí. O sea que es más habitual de lo que pensamos. Sí, pues sí, esta semana y la anterior, por ejemplo, dos o tres veces. 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 Gracias por ver el video.